Voy a engañar mi plan, lo haré, pero espero que no llegues Batman. ¿Tú qué tramas? ¡No! ¡No! No mates a más gente. No, me puedes parar. ¡Guardias, vayan por él! ¡Eeeeh! ¡No! ¡No! ¡Ya! ¡No! ¡No, no hagas nada! ¡Cállate! ¡Eeeeh! ¡No mates al señor! ¡Gismith! ¡No! ¡Eeeeh! ¡No hice! ¡Ya lo maté! ¡Ya lo maté! ¡No! ¡Ya se mató! ¡Este es el señor! ¡Eeeeh! 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 ¡Mole! ¡Bum! ¡Bum! ¡Oh! ¡arios! ¡Bum! ¡Suscríbete! ¡No! ¡No me voy a dar! ¡Estás por el marido! ¡Estás por el marido!